Bueno, bienvenidos a otro programa, una edición especial de Club 217. Estamos de camino a las finales. Gracias por siempre estar con nosotros. Estamos de Echo Sports Park. Aquí puedes venir a jugar soccer, beach tennis, padel. Zumba. Sé que tienen salsa, merengue. Tienen todos los poderes aquí para venir y pasarla bien en familia o con tus panas. Filiberto Rivera, el co-host. Y Ali Berdiel, el mejor dúo desde cuándo o desde dónde o desde quiénes. Yo creo que desde dos leyendas. Zumba. Mario Quijote Morales. Uy. Federico Ficolote. Ay, vigen. Claro, pero te fuiste bien lejos de ahí. Caballo, ¿verdad? Caballote, caballote. Y estos dos que tenemos hoy. ¿Tú crees que estén cerca de esos dos? Para nada. Eso te lo puedo contestar yo rapidito. Te vaya lejos ya. Oye, estamos con los dos coaches de la serie final del BCN. Tenemos a Wihel Muskanen y a Iván Ríos. Un placer. Saludos a todo este público que está ahí atrás de la cámara. Gracias por estar con nosotros. Siempre nos apoyan. Gracias, gracias, gracias. Caballote, gracias por estar aquí con nosotros primero que todo. Sé que ahora mismo están de artistas ustedes con el Media Tour. Los tienen al palo. ¿Cómo está esa agenda? Bien cargada. Sí. Bien cargada. En el caso mío, haciendo un ajuste porque obviamente, como ustedes bien saben, primero que todo, gracias. No, gracias a ti. Esa es la oportunidad y como les decía fuera del aire, me quito el sombrero, me gusta la dinámica y necesitamos muchos de estos. Gracias. Bello. No, no mucho, para que no haya mucha competencia. No, no, somos los dos únicos, nadie como nosotros. No, no, pero entendemos la dinámica. Pero ha sido para nosotros, obviamente, aunque en faceta de coach, no dejamos de tener nuestra propia rutina, trabajar, inclusive, ustedes como cuando, ¿verdad? Y ahorita hablábamos fuera del aire, Philly. Una vez tú pasas la página de jugador a coach, tú no tienes tiempo libre porque usualmente como jugador tú te preparas físicamente, haces tu rutina, pero una vez pasa el juego te vas a hacer tu rutina, descansar y hacer lo tuyo. Nosotros no paramos. El trabajo de Pedro. Nosotros no paramos, nosotros no paramos, literalmente no paramos, bregando con situaciones y mientras más responsabilidades tengamos en el equipo, pues mayor es el tiempo, el menos tiempo que tenemos y así que el tener el privilegio y la bendición de poder estar en este momento en la final, pues trae una sobrecarga porque obviamente es parte de nuestra responsabilidad responder al llamado del media y toda esta cuestión, pero tratamos de mantenerlo con los pies en la tierra y cumplir con todo el mundo. Y yo digo, es tu primera serie de final, ¿verdad? Sí, es mi primera. Rookie, 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 rookie. 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 Yo pero que hablé con él y digo, achos, Ali, esto está cabrón, bro, este es el media, tenemos que estar aquí, allá, que si es el tío, papi, estás en la final, prepárate, ¿qué quieres? No estás en la final. ¿Me entiendes? Son los perks. Yo, esto a mí no me gusta. Pero no, de verdad, consumo lo que ustedes hacen, me río. Tú tienes que ser más serio. Pero tenemos, tienes una buena química, me gusta lo que hacen, de verdad me gusta. Y es como dice Will, el BCN es un trabajo de todos los días. Aquí el que piensa que es práctica y juego está equivocado, estoy el día entero en esto. Mira, Ali, cuando todo esto, sacamos pues las finales, Will, Iván, que tenemos muy buena relación con ustedes, yo le dije a Ali, coño, estaría perfecto. Si queremos hacer el combate, tener estos dos caballetes aquí en el podcast. Y yo sé que posiblemente uno de los dos me va a decir que no. Porque son así por su tiempo. Le tiro a mi hermanito aquí, Iván Río. Le escribo, caballo, me interesa. Me interesa tenerte a ti y a Will en la, en el podcast. Me dijo, dale caballo, estoy aquí, estoy tirando con Osuna, pasándole bolosuna, qué sé yo. Este, estoy hablando con él. Después le digo, mira, este, posiblemente o el viernes o el jueves te quiero tener allí. Me dejó, me dejó leído como por. ¿Puedo hablar? Me dejó leído como por 15 minutos y yo, ahí. Yo me envío un voice de dos minutos, eso es una canción. Eso es un remix, cabrón. Eso es un beat. Yo no voy a escuchar eso. No, porque tenía que ir al grano. Mira, dime aquí, pero a todo el mundo. ¿Quién es donde esté? Vamos. Eso de voice de dos minutos, de verlo nada más, como que te hablo, cabrón. Entonces, tienes que ponerlo en dos. Tú no te entiendes casi cuando hablas, no lo puedes poner rápido, no tienes que ponerlo en real time. Es que como estaba con su dueño, yo no quería, ¿entiendes? Pero de verdad que, gracias. Gracias por estar aquí, muchachos. De verdad que es una bendición. Mira, vamos a darle, vamos a darle. Ambos vienen de dos temporadas que no fueron las mejores el año pasado. Y hacer un turnaround como lo hicieron para este año, donde ambos están en la final. ¿Cómo fue ese proceso? Primero, por la inconsistencia de Puerto Rico, de que si te fue mal un año, te fue mal par de juegos, sabes que picota y te fuiste con los panchos. Entonces, ambos sobrevivieron la temporada del año pasado. Para entonces, eso es bueno para que los dueños de equipo vean que hay que tener paciencia también. Porque esto no es un trabajo fácil, solamente es un campeón. Y ya vieron la diferencia que puede hacer un año. Especialmente, el mejor ejemplo son el equipo de ustedes dos. O sea, ¿cómo fue ese año para entonces ya estar en la posición que estuve? Añadiéndole. Ajá. Que esto fue un año especial. Con el cambio y cambia, torneo de las selecciones nacionales, los jugadores fuera, perdón. Exacto. Los jugadores fuera, la tenían difícil, los coaches. La tenían difícil y estar en una final, yo sé, entiendo el proceso y por eso que queríamos saber eso de parte de ustedes. Tú hablas más que yo. Para mí, en honor a la verdad, fue un proceso bastante incómodo del año pasado. Porque yo, obviamente, vengo de una organización con mucha historia, bien administrada por los pasados cinco años. Que aunque muchas personas quieran ponerle otro color a lo que yo viví en Ponce, para mí fueron años de mucho crecimiento. Doctorado, maestría, mucho aprendizaje. ¿Ve? Y entonces, la administración de Ponce siempre me dio las herramientas. Y aunque en la perspectiva de afuera todo el mundo veía una cosa, nosotros sabíamos que estábamos construyendo algo. Lo que pasa es que, lamentablemente, sabemos que en Ponce es campeonato nada. Yo tomo la decisión de irme para un mercado porque yo escucho en la boca de Roberto Roca de que esto es tu equipo, córrelo como tú quieras, construye y esto es a largo plazo. No te rompas la cabeza. Y eso a mí, boom, me prendió el bombillo. Acuérdense que yo vengo, primero que yo soy, yo soy coqui, yo soy hecho en el BCN y yo sé cómo son los procesos. Y yo pasé una experiencia con mi hermano Alan en Coamo y para mí esa fue de mis mejores experiencias. A pesar de que nosotros en Coamo nunca clasificamos a la postemporada, lo vinimos a hacer cuando nos fuimos para Guada. Y yo estaba loco que se me diera esa oportunidad de nuevo. Y yo como punta de lanza, corriendo el proyecto. Y cuando Roca me dijo, dijo todas las palabras correctas, dije, pues aquí es que esto es un proyectito a largo plazo. No fue como, eventualmente no fue como lo habíamos hablado porque lamentablemente las cosas no corrieron bien. Y tengo la bendición de que aparece esta nueva administración, Riquelía, Omar Vargas y John Herrero. Y vienen con la misma mentalidad. Yo creo que se nos fue la mano, obviamente, porque son dos proyectos completamente diferentes. Porque nosotros el año pasado lo que hicimos que estratégicamente lo utilizamos para trial and error. Cuando yo vi que la cosa no iba bien el año pasado, yo dije, pues no nos podemos romper la cabeza. Vamos a empezar a crear una cultura. Vamos a cambiar la mentalidad. Vamos a ver qué jugadores de estos son los que sirven para el año que viene. No las vamos a pegar con todo. Y el año que viene tratamos y le seguimos dando vuelta a la cosa. Y entre eso fue que entraron los refuerzos. Dos de los refuerzos, vimos varios jugadores. Después llegó Capo. Y este año, en honor a la verdad, nosotros lo que queríamos era competir para una clasificación. O sea, manteniendo unas expectativas claras. Ir poquito a poquito. Y obviamente, definitivamente, el trabajo colectivo, el trato de la administración, el apoyo de la fanaticada. Yo sé que el venue nos ha ayudado mucho, porque es una cancha pequeña que es incómoda para los demás equipos. Pues todas esas cositas se unieron y tengo que aprovechar el momento. Y gracias a papá Dios, aquí estamos. Tengo que darle props a la organización de Caguas. Porque tienen el mejor merch de toda la liga. Papi, tienen como 10 gorras diferentes, camisas diferentes. Lo he dicho porque fui al juego y veo a todo el mundo con el merch de Caguas. De verdad que en cuestión de merch la tienen. Sí, ahí vamos a hablar. Tengo algo que decir sobre eso. Si vamos a hablar de merch. No concuerdo con tus palabras, porque la mejor merch la tienen los gigantes de Carolina. Ah, ok. Bueno, esa es tu opinión. Es tu opinión, yo la respeto. Pero eres parte de esa organización. Independientemente, juegue para Vieques. Yo soy un autácter. Son ellos. Ok. Son los gigantes de Carolina. Pero, algo que se te van a aprender de la organización de los criollos de Caguas es que, y esto es para toda la liga. Toda la liga. Ustedes hicieron una cosa hoy que nosotros, puedo decir que la copiamos. Durante un proceso de temporada, cuando se le da comida al equipo visitante. Ah, que dura. ¿La tienen? La tienen. Coño. Ahí yo, y comida buena. Sí, sí. Una pastita bien chévere allí. Basta to go. No le estaba dando promo, pero. Ah, bien. ¿Cuántas veces tú jugaste? Dos veces. Yo jugaba seis veces. Fuimos tres veces allí. Los tres días que jugamos allí, fue comida diferente todos los días. Ah, coño. O sea, que no es la pasta nada más, es comida diferente. Espectacular. Y eso nosotros lo cogimos, y a todos los equipos visitantes, pues tratamos, se lo dimos, perdón, nuevamente. Sí, diablo, bro. Se lo dimos a los osos. Fue corto. Obviamente, 4-0. Quisiera que hubiera sido un poquito más. Te tratamos bien allá. Muy bien. Un catering de excelencia. Pero lo que quiero llevar es... El mejor uniforme lo tienen ustedes. El mejor uniforme, el más limpiecito, el mejor diseño. Sí, sí, sí. Hablame, Iván. Pero qué bueno. Ese proceso del año pasado para este año. Creó carácter, creó un cuero encima de lo que venimos haciendo. Sabíamos nosotros que era un proceso que iba a ser difícil. Cuando Giancarlo Osuna compra el equipo, compra el equipo de Guayama, que en ese momento era el último. Y han ganado ocho juegos. Lo movemos para Manatí, proyecto nuevo. Sabíamos que lo más complicado era hacer que los tipos llegaran. Lo logramos hacer este año. Fue un proceso en el que hemos ido paulatinamente, pero pues, cliqueamos cuando teníamos que cliquear. La ventaja del dueño de nosotros es que él cree en los procesos. O sea, si alguien sabe del proceso, de lo que él ha vivido en su carrera. Y aguantó porque en esta temporada de nosotros fue de altas y bajas, contigo lo hablé. Y se mantuvo firme con nosotros. Fili sabe mis conversaciones con Fili a diario. De cómo él lo maneja, de cómo se manejó. Y de verdad que más que agradecido con él por tener la fe, por tener la paciencia. El proyecto va subiendo, va creciendo. No hay camino corto al éxito. Eso no es que tú vas a tirar algo y va a pegar. Eso lleva una cohesión y más cosas allá que, por el momento, pues vamos a ir encaminados. El equipo de ustedes, me acuerdo cuando yo estaba transmitiendo, el primer juego de Santurce fue contra ustedes. Si no me equivoco, aquí en el Roberto Clemente. Y yo vi el roster de ustedes. Y desde ese, me acuerdo en esa transmisión, esta gente debe estar metido en la final. O por lo menos en los últimos cuatro. Porque es que, papi, en roster solamente, es ridículo. Y yo siempre lo estoy diciendo, me acuerdo mucho al equipo de Arecibo de antes. Por ejemplo, de 2014, 2015, que tenían a Dini Clemente, Walter, David, Joel Jones. Tenían dos equipos que salían a uno, una cosa cabrona. Y yo, diablo, entonces, vi el de ustedes. Y yo dije, si este equipo viene en todo, va a ser un equipo bien difícil de derrotar. Y pues complementándolo con refuerzo, pues son otros 20 pesos. Es otra dinámica. Y verlos a ellos, en el caso de los Osos, que, ¿sabes? Como dice Iván, pesaron altas y bajas. Llegó un momento que Iván, papi, muéranse. Exactamente. Y dijiste una palabra que es bien clave, que es la paciencia. Y eso, los jugadores también compraron con toda la paciencia. Y tú sabes cómo son las temporadas aquí. Los jugadores volviéndose locos, pidiendo cambios, tiempo de juego. Jugadores entrando, refuerzo. ¿Sabes? Que algo bien interesante la temporada que han tenido ustedes. Y están en la final por algo. Y es que tuvieron la compostura, creyeron en los coaches, en ustedes. Que ustedes tienen un buen núcleo con Jan, Charlie, tu persona. Lo han hecho bien, ¿sabes? Lo han hecho bien. Y yo no sé si ustedes se imaginaban estar en este momento ahora. Que, igual que nosotros el año pasado, que no pensábamos ganar tan rápido. En el mismo caso de ustedes, Cabo, ahora mismo que ustedes planificaron para años futuros. No para este año. Pero son los dos mejores equipos este año. Son el equipo más completo. Ustedes han mantenido un año con los tres refuerzos. Una consistencia también. Una consistencia chévere. Se les fue King por un tiempo. Y aún se mantuvieron así con el refuerzo que mantuvieron. Ustedes, pues, ya tú sabes, rollercoaster. Pero están ahí. Y de verdad que... A eso, para no perder esa línea. Cuando se fue King, que ustedes perdieron un par de juegos. ¿Tenían planificado traerlo de nuevo? ¿O dijeron, espérate, esto fue lo que no funcionó? El plan era traerlo de vuelta. ¿Sí? Sí, el plan era traerlo de vuelta. ¿Es difícil bregar con él? Pues mira... Porque de afuera. De afuera se ve que alguien que... ¿Bregar con él directamente no? Ok. No, lo que pasa es que, obviamente, es un chamaco que tiene una energía diferente. Entonces, él necesita ser medio calle, medio fa-tren, para alimentar ese ego. Pero genuinamente es un buen chamaco. Lo que pasa es que le gusta esa dinámica. Con eso, él alimenta su energía. Pero, o sea, scouting report, walkthrough, shooting practice, temprano en la cancha, en toda... Sí, que no esté súper estrella que se cree... No, para nada. Hay que tenerlo. Inclusive, yo lo uso mucho de decoy y él levanta la mano. Voy. Él pone cortinas, él pasa la bola. Lo uso defendiendo desde la 1 a la 5. Y él está willing para lo que sea. Lo que pasa es que es bowler. Es el tipo de chamaco y ustedes han conocido a estos tipos que vamos a jugar. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, para las prácticas, las partes tediosas y aburridas, como que tú sabes... Claro. Hay ese pequeño déficit de tensión. Cuando llega el momento de los scrimmage y competir, papá va a sacarlo. No le gusta perder, me imagino. Y Travis. Travis es completamente diferente, me imagino. El lado opuesto. Sí, sí. No le gusta el media, le gusta callado, no le gusta hablar, lidera por acción, llega temprano, va al gimnasio todos los días, come lo mismo ahí consistentemente, no le gusta los shooting practice, le gusta dormir, tú sabes, todo lo contrario. No le gusta, lo van a mencionar como MVP, no, 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 no. Sí, 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 no le encanta esa tensión. Balance. No le gusta. Sí. Y Noris Cole, brother. No le gustan los shooting practice, igual que a Travis. Increíble, mira, muchachos del MVP, no le gusta el shooting practice. Tienen que pelear con él para levantarlo. Noris es otra cosa, es un arma libre, como le digo yo. Es un líder desde que él llegó, agarró este grupo y lo ha llevado de la mano hasta donde estamos. Sí, Iván, pero es increíble porque él en San Germán no hizo eso, en Ponce no hizo eso. Entonces, ahora que está rodeado, que a lo mejor yo estoy pensando que como está rodeado de mejor talento, pues a lo mejor es más fácil penetrar, que tener tantos tirados, a lo mejor se le hace mucho más fácil, pero también las cosas que él está haciendo y los movimientos que hace, es completamente diferente a los últimos dos o tres años. Él tiene su ego. Claro. Y yo pienso que en conversaciones que hemos tenido, a medida que ha ido en la temporada, te ha dejado entender que las otras dos años que él vino, él no estuvo conforme con que lo sacaran. Claro. Y él vino este año determinado a una cosa. Y fue cómico porque cuando lo trajimos, que llegó las estadísticas de él en el G League, claro, pero este pan, ¿será o no será? Y yo le digo a la gente de él, mira, pero ¿estás seguro que él esté en shape? Porque él no jugó mucho en el G League. No, tú lo vas a ver. Llegó a Carolina ese día. El primero, ¿verdad? Fueron 33 y 11 por ahí algo. 30 plus algo, sí. En Carolina nosotros vinimos a un S-Logging y empezamos a ganar con él. ¿Sí tenían seis derrotas o algo así? Eso no era el tema. Ah, ok, solamente quería decirle. Pero se acabó la racha ahí. Se murió la racha. El cebado del avión. Y fue, de acá. La ventaja fue que llegó de Carolina directo para allá. Sí, increíble. Fue directo. Él no había llegado, no había soltado bultos. Todo revolú, se bajó, amarró las tenis. Este tipo está en otra. Pero sí, fue una bendición traerlo. Es un veterano. Sabe cómo llevar al grupo. Sabe cómo llegarle. Como dice, como acaba de mencionar aquí Will, con sus acciones lidera. Porque es un soldado de fila. Tú lo ves, Fili. Y él no se ríe en toda la práctica hasta que se acaba que empieza a bailar. Y tú, pero venga, ¿cómo es esto? Si tú no hablabas y ahora estás bailando. Ya. ¿Cómo es esto? Pero no, es un líder. Lleva a los tipos. Les habla mucho a los chamacos jóvenes. Los lleva de la mano. Les da tickets, en especial a diálogo. Tú sabes cómo es diálogo. Él ha manejado a diálogo espectacular. Y estamos ahí creyendo en él que nos tiene aquí. Qué mejor que otra cosa. Con finalista. Eso yo quería tocar. Yo quería tocar eso. De la diferencia de dirigirle equipo jóvenes a equipo... A equipo... Veteranos. Obviamente. Le dio jaleo, Iván. Le dio jaleo ahí. Consíguenle pepsi. Estuvimos juntos en Santurce. Ya tú sabes, el equipo que teníamos. Compuesto por nuestro armador para ese tiempo, José Juan Barea, mi persona. Y un sinnúmero de jugadores que también... Sosa. Que a pesar de que no es veterano, es un joven veterano, pero es un chamaco callado. Que lo amo. Chora Upa y Sosa. Diálogo que llegó en su momento. A comparación de tus principios en Fajarlo. Obviamente en Carolina empezando. Ya cuando llegaron los gigantes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se te hace más fácil, más complicado teniendo veteranos? Obviamente, a los jugadores veteranos se les hace más fácil a los coaches demandarlos a ellos. Que breguen con el grupo. Porque yo sé que los jugadores, los nativos, yo sé que son difíciles. En cierta manera de no practicar el ego. Ah, que los chamaquitos, pues tú le dices ciertas cosas y ellos pues vamos por encima. Vamos a hacer esto. Fíjate, yo te voy a decir algo. Hablando de ese grupo en particular, yo no tuve ni un sí ni un no con ustedes. Y la ventaja del grupo Maduro, la diferencia como lo podamos decir, es que si en el instante que tú arrancas con el grupo Maduro, la compraron, ya todo sigue. Porque muchos de ustedes ya saben lo que tienen que hacer, los ajustes están pendientes, saben que sí, que no. Hay un diálogo cuando te tienes a tu figura, a José Juan. Tú sabes cómo trabajamos. Claro. No nos fue mal en la temporada regular, en los play-offs nos quedamos sin pierna, por decirlo así. Nos afectaron otras cosas. Pero la de ustedes a mí me ayudó. Me ayudó a creer porque en el momento que ustedes las compraran, pues entonces lo que uno está haciendo da resultados. ¿Me sigue? Tuve la ventaja también de que el año anterior, aunque no fue un gran año, yo tuve a Alí. Y aunque fue corto, yo le brindo mucho respeto a Alí porque con las conversaciones con Alí me hicieron crecer también y ver otras cosas. Porque en ese momento Alí era nuestro veterano. Era nuestra única pieza en ese grupo, junto con otro refuerzo, entrada, salida. Pero sí, el grupo joven, que lo que fue Fajardo, era un grupo con hambre, al igual que yo. Que al tú mostrarse lo que tú tienes en tu cabeza y lo que tú quieres hacer, ellos la compraron porque era lo mismo que ellos tenían. Funcionó. Funcionó. Era el mismo hambre, el mismo deseo, darnos a conocer, saber que estamos aquí, que podemos estar en la liga. Y ahí esas son las dos diferencias de los grupos. Pero de verdad que fueron dos grupos bien buenos. Y el de ustedes me hizo crecer. Como persona, como entrenador. Concharte a ti, a José Juan. Discutimos, peleamos. Yo le voy a punto darle como una tabla. Yo le voy a punto. De verlo nada más, sin saber, sin hablar, sin conocerlo, no quiere meterle ya conmigo. En un time out. Sí, brother, porque es que él lo sabe. Pero ya se lo ha hablado. Pero Felipe, respeta, papito. Ese es el problema, pero yo quiero ir a los juegos a ver dónde está cochando. Pero es que a veces uno como jugador no piensa de cierta manera que uno dice, pero déjame decirle dos o tres. Yo creo que tengo la confianza para decirlo. No he tenido la dicha, no tuve la dicha, de que Will me cochara, pero si le puedo decir un puñeta. Escúchame. Con todo respeto. ¡Puñeta! Con todo respeto. ¡Puñeta alegre! ¡Puñeta alegre! Y termino con... ¿Qué dice para el hermano? Sí. Cabrón, coge la tabla tú. Sí. Muy bien. Muy bien. Respeto. Perdimos. La cosa de que salimos del time out y dimos un 12 a 0, cabrón. Sí, bro. Simos un 12 a 0, cabrón. Funcionó, funciona. Pero bien bueno, bien bueno. Y eso es excelente. Will, y tú, lo mismo me pregunta, con un equipo joven que tuviste, has tenido esa experiencia con el equipo de Cuamo, después que entonces lo pasan a que es un equipo, ¿verdad? Que como dijiste, que es un proceso. O un equipo como Ponce, con veteranos. Gente como Ali Berlí con cara de culo en el banco. A ver, yo te voy a dejar de comer. Parte del proceso. Es verdad que... No, no, no. Pero que sí que a lo mejor somos más exigentes que lo que son los rookiesitos. Yo tengo varios puntos de vista. Primero que yo tengo una pequeña ventaja porque yo estuve una carrera como obrero. Yo fui un tipo que tuve que sobrevivir para poder mantenerme 18 temporadas en el BCN. Yo no era el caballo, yo no era edicaciano, yo no era cristian de armado. Yo tenía... Pero tenías tu trabajo siempre por tu exato. Todas las pretemporadas yo tenía que ir a hacer el equipo. Aunque yo estuviera allí, yo tenía que buscármela. Porque siempre, por alguna razón, aparecía este nombre que te quitaba los minutos. Entonces eso fue preparándome, lo cual yo no sabía, para el día que llegara el momento de coachar. Segundo, algo que aprendí, no es lo mismo ser un veterano. Que todavía puedes aportar mucho y de qué manera puedes aportar. Y dónde está tu mente a ser un veterano que ya está ahí para cumplir con tu último año de carrera. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Tú sabes. Entonces, por ejemplo, yo tuve a Carlitos Rivera y a Vasallo. Cuando todavía la gente pensaba, cuando en el momento que la gente pensaba que ya no podían más, yo veía que podían. ¿Ve? Luego pasaron varios años más y Vasallo, al mismo Dani, yo se lo dije, papi, ya. Inclusive cuando fue a Santurce, o sea, ya estás haciendo la transición. O sea, hay una gran diferencia. Igual está el joven, que tienes que hablarle claro, porque se cree que puede jugar desde el primer día. Y no entiende los procesos versus este rookie que acaba de llegar porque viene de Duke. Y tiene ese nivel, papi, y te toca porque tú no eres un rookie normal. Exacto. Entonces, yo creo que los procesos son diferentes dependiendo de los grupos. A mí, no tengo preferencia. Todo lo que me gusta es que los tipos tengan la mentalidad en el lugar correcto. Pero Ted Witt, el tener los veteranos para mí es una gran ventaja. Hablaste de los obreros y el tipo de jugador que tú fuiste. Tienes en tu equipo a un Cuco López. Tienes en tu equipo a un Irán Huertas. Tienes en tu equipo a un Luisito Rivera. Y un sinnúmero de jugadores. Pero yo sé que específicamente esos tres... Tengo a Onsi y a Cristian Pizarro. Sí, sí, sí. De una manera u otra son obreros. No, exacto, son obreros. Los protagonismos, tú sabes, sí, se las han buscado y han sobrevivido en el BCN, pero por eso. Porque entienden sus roles y saben lo que pueden aportar. Y son buenos en el camerino. Sí, definitivo. Pero tú no tienes, exacto, una presencia de veterana nativa de impacto, no la tienes. Pero tienes estos chamacos que... Broder, a mí me sorprende mucho la confianza con la que ellos entran a jugar. Luisito Rivera en ese último juego de Ponce, no había jugado casi nada durante la serie. Entró, sopleto, el tres, el triple. Es un caripelado. Luisito Rivera, tú estás escuchando esto. Es un caripelado y eso lo hace ver bien. Claro. Basta la confianza que le da Will. Y es interesante... ¿Desde cuándo tú tienes a Luisito? ¿Perdón? ¿Desde cuándo tú tienes a Luisito? Desde un macau. ¿Desde un macau? Ah, pero... No, no, no estaba. Yo lo tuve en un macau. Sí, es cierto. Pero, y disculpa que te interrumpa. No, no, me tomamos. Y esa es la chulería porque hay caripelados desubicados. Él es un caripelado apto. Exacto. Él no traba... Tú ves a Luisito ahí que coge a paso fino. Pero Luisito trabaja todos los días. Luisito le mete, va a la cancha todos los días, va al team todos los días y él está esperando su turno. Él sabe que cuando pase por ahí la oportunidad no la puedo dejar pasar. Porque si no, entonces tengo que esperar un par de juegos más, tú sabes. Y ustedes saben que hay unos que el margen es más corto y el margen es más largo. Hay jugadores, y esto es un proceso que los veteranos lo entienden, que hay unos que tú le puedes dar la oportunidad varias veces porque le toca. Hay otros que, no, papá, te tocó, no lo aprovechaste, ahora espera otra vez el turno. Excelente. Y algo de ambos equipos, sumamente importante, pero que es de afuera. Obviamente siempre hay problemas internos y cosas que pasan, pero de afuera tú no ves nadie saliendo con cara de culo, no ves nadie con cara de culo del banco, todo el mundo apoyando. O sea, de verdad que son dos equipos completamente diferentes, pero que tienen muchas de las características que se necesitan para estar en la final. Que yo se lo digo, Iván, el consenso, y obviamente ellos lo saben, el consenso de nosotros, de la liga, estábamos claros, yo estoy de acuerdo contigo, que nosotros mirábamos en el papel y cuando mirábamos los nombres de Manatí, decíamos, papá, si todos esos tipos llegan y se la compran. Exacto, bueno, es que tienen que compársela exactamente. Sí, esto se jodió. Y eso es lo que hemos visto. O sea, ellos cogieron e hicieron lo que hicieron, han hecho en la postemporada precisamente por eso, porque están jugando de la manera correcta. Lo que nosotros predicamos, que decimos, comparte el balón, juega para tu compañero, eso es lo que están haciendo, eso es lo que ellos están haciendo. Y joven, un grupo joven, porque el mayor, Noris. Noris. O Sosa, pero Sosa tiene 33. No, no, Noris tiene 35. 35, y es refuerzo. ¿Sosa tiene 35? No, no, Noris, 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 Noris. Eso es lo interesante de ese grupo. Y Yamin y después Isaac. Sí. Y por ahí siguen. Dialo, no sabemos la edad, porque el Santurce tenía 34. Era 24, ahora tiene 26. 26. Ahora va para atrás, va para atrás. Dialo increíble. Entonces también tengo a Cleon, que también es de edad mayor, y Jonathan García. Ah, Jonathan García. Ya, ese es tu veterano, que yo veo en los momentos cuando se pone, hay un temado, es el primero que está encima de ti, el líder. Es otra cosa. Jonathan el líder, y eso fue cuando yo se lo dije una vez, él firmó con ustedes, yo dije que esa era la pieza que tú necesitabas para ese líder, porque yo sabía que con el grupo que tú tenías, que tienes ahora, ese era el caballo que iba a estar contigo ahí, y Jonathan es pieza grande. Él está en los detalles, ahí está Jonathan, ahí está Jonathan, ahí es otra cosa. Qué chévere, campeón, el año pasado hay una final este año. Gracias. Me dejaste ir. De nada. Gracias. Me dices el amuleto ahí. Oye, Iván, te pregunto rapidito, yo, hablando del principio de temporada, vi que ustedes comenzaron con Tyler Davis, y yo dije ahí, yo, coño, este chamaco, y te estoy hablando claro, como yo, como yo lo veía, este chamaco, no, yo, esta gente no debe de ponerlo a empezar. ¿Por qué? Porque viene de una inactividad, viene de los problemas de salud mental, que fue bien bocada al respecto. Este, y yo digo, diantre, yo pienso que este chamaco, si lo ponen a empezar, va a tener demasiada presión, empezando este año, regresa el baloncesto, lo ponen a empezar, que si las cosas no le salen bien, puede craquearse nuevamente. Yo dije, este, este chamaco va a hacer un proyecto de que yo lo hubiera traído, como ahora está, que tienen un refuerzo alante de él, para que él vaya mojándose los pies nuevamente, nuevamente, y si se crea un monstruo nuevamente, pues ya entonces el año que viene, ya lo, ya le diste, y no sé si eso es el proceso entonces que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando con él. El plan inicial siempre fue cuando llegara todo el mundo a tener dos grandes, ¿me entiendes? Que no era dejarlo solo a él, porque, o sea, por todo lo que tú has dicho, es de las mismas preocupaciones que nosotros tenemos. Y Tyler es un chamaco que dentro de sus condiciones, por decirlo así, ha sido progresivo a medida que ha ido la temporada. Ok. Porque los problemas de Tyler han sido que si me duele hoy aquí, y como él es, pues hay que correr un evento. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Hoy me duele la espalda, hoy no puedo hacer esto. Pues Tyler hay que llevarlo paso a paso. Y es como tú dices, Tyler es un tipo que en el momento que él entienda y se pueda atender, va a seguir despuntando, porque tiene algo que no tienen los demás, y es deseo dentro de. Y ha sido el único chamaco de ese grupo que desde el día uno, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a estar en la final, nosotros vamos a... Pero en su mundo, por alguna razón la pegó. Pero sí, es una preocupación, era ver cómo nos iba con él, y como ese chamaco tenía, tiene grandes expectativas todavía. ¿Qué edad tiene él ahora? Él es de la edad de 25, 26 años. Sí, sí. Como decíamos nosotros, este tiene los plásticos puestos todavía, puede tener sus condiciones, pero no sabíamos hasta qué nivel. Pero sí, puede darnos algo a medida que vaya el torneo, y pues yo pienso que el año que viene debe ser mejor temporada. Sí, definitivo, definitivo. Él es interesante, es un buen tema que se debe de seguir evaluando. Yo sé que a usted le van a seguir dando talleres a él. Y tiene que trabajar con su cuerpo, tiene que hacer varias cosas. Interesante lo que dice Ali, porque no todo el mundo lo ve de esa perspectiva, y esa es la perspectiva genuina. O sea, muchas veces, muchas veces, el que no está metido aquí, no conoce los procesos, pero tienes a Tyler Levy ahí, por no empezar. Sí, exacto. Es el que, tú sabes. Caballo, ¿entiendes? Así de fácil, y esa es la perspectiva legítima. Vamos a llevarlo con calma, para asegurarnos de que en algún momento se dé cuándo, no sabemos. No sabemos. Pero lo que queremos asegurarnos, no lo queremos romper. Exactamente, exactamente. Nosotros aquí, en el podcast, siempre tocamos unos puntos que son sobre los jóvenes. Y usted, obviamente, tú estás ahí metido con Leo en Cagua. Eres un ganador, campeón. Felicidades. Gracias. Y nosotros, cada vez que, obviamente, los tenemos ustedes aquí, y ustedes nos pueden hablar un poquito más de lo que es el caso de la juventud aquí en Puerto Rico y el desarrollo, los padres. Seguimos dándole. Seguimos dándole, pero queremos ver la perspectiva de cada uno de los muchachos que tenemos. En este caso, pues, tenemos la dicha de tener dos caballotes como ustedes son, como ustedes dos. Y queremos tocar, queremos tocar ese tema. Tú, en tu caso, como te acabo de mencionar, estás allá adentro. Sé que estás bregando con padres diferentes, con mentalidades diferentes, niños nuevos entrando, saliendo. El tema de ganar, 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 y la educación pasa a segundo plano. Bueno, habla un poquito de eso, desarrollar, y yo sé que llevas mucho tiempo ahí, y queríamos escucharte, queríamos saber tu pensamiento de ese tema. Primero, las categorías menores, los jóvenes, eso es vida, trabajar con ellos. Si algo tú te llevas es tener esa satisfacción de impactar, quizás no es un jugador profesional, pero impactas en la vida, o sea, lo haces primero estudiante, después atleta. Son procesos como todo lo demás. Hay que saberlos llevar, hay que saber llegar a ellos, hay que saber qué hay detrás de esa cabeza, no es tan solo qué puedas hacer dentro de la cancha. Leo y yo tenemos una forma de trabajar en la que nos involucramos con ellos, y Leo dice, si nos metimos, nos metemos a full swing, no es a media. No es que te veo en la escuela, de la práctica de la escuela, no. Libro, uniforme, qué tú necesitas, comida, hay que buscarte, hay que llevarte. Y esa parte, pues, entre Leo y este servidor las manejamos, y en honor a la verdad, más Leo. Leo monta en la secoya a 15 muchachos, y por ahí se los lleva, y brega con muchas más cosas. Y Leo es el que se encarga de bregar con los papás. Yo no estoy en los chats, yo no estoy en nada de ese rato. Leo es el de la paciencia para bregar con eso, porque sí, hay muchos papás que no entienden, se reflejan en los nenes, quieren que el nene sea esto, aquello y lo otro, y se les olvida que no es el nada más. Son todos los que están alrededor de él, son todos los que estamos tratando de formar, no solamente un jugador. Es hacer buenos seres humanos, es hacer buenos chamacos, y sobre todas las cosas, lo más importante es ponerle la herramienta a ellos, de que ellos puedan seguir buscando su camino, tener las becas universitarias que ustedes dos tuvieron, y seguir abriéndose caminos en lo que es el deporte. No es tan solo tenerlos a las 3 de la tarde, dos veces en semana, y vamos a los torneos de escuela, es algo más allá, es una cosa más grande que eso. Esos son nuestros puntos, es uno de nuestros puntos, el más allá, qué podemos hacer, no solamente en el ámbito del baloncesto o el deporte, sino qué necesitas como ser humano. Te puedo ayudar aún más para llevar tu universidad, exponerte, y eso pues los padres tienen que entenderlo. Y sobre todas las cosas, ser de frente con ellos. Como dijo ahorita, a los jóvenes hay que hablarles como es. Si tú quieres que ellos sean, tienes que decirles las cosas como son y no taparle nada. En el sentido de que cuando lo hiciste mal, lo hiciste mal. Las buenas ya tú las sabes. Nosotros estamos aquí para corregir las malas. Y cuando ellos entienden esos procesos de lo que es la corrección, de lo que es que queremos lo mejor para ti, se nos hace un poquito más fácil, se puede decir, ¿verdad? El camino. Claro. A medida que tú los tienes de esa manera. Cuando veo la transición que ustedes han hecho, Bautista, ahora mismo Cowboy Private School, tantos jugadores talentosos. He visto tu equipo el año pasado, me gustan mucho de eso. Pero veo mucho más allá. Lo que ustedes han hecho es un proyecto obviamente sumamente genuino. Que los coaches del BCN se pueden beneficiar y pueden reclutarlo. Pueden hablarle. Y ser transparente con ellos si pueden llegar a superior o no. Porque hay muchos de ellos que su sueño es superior. Claro. No todos van a llegar. Los padres no entienden eso. No lo entiendo. Pero ellos piensan que sí. Eso es lo más cabrón. Ahí es que viene el problema. Ahí es tú tener al joven ubicado. Porque al papá ya no lo vas a hacer. Papá tú no lo vas a ubicar ya. Pero es que el padre piensa que tiene a Jordan y a Lebrón en un... En grado 12. Y al hijo tú le dices. Tema complicado, ¿viste? ¿Verdad que sí? Y al hijo tú le dices. Sí, es tema complicado. Por eso tú que estás ahí. Yo sé que tú eres un educador de siete pares. Y eso es la parte complicada. Filipe, pero es que lo que pasa es... Y disculpen. Pero yo digo que es un tema complicado porque... Los jóvenes ejecutan a base de lo que van aprendiendo. Y quien les enseñan son los adultos. Y si los adultos, la cabeza está jodida, es imposible poder educar al chamaco. Porque entonces empieza ese choque, esa fricción. Y caballo, hay una realidad. Todo el mundo quiere estar en el show. Sí. Y entonces hemos visto en el proceso coaches ofreciéndole herramientas a jugadores. ¿Verdad? Pero también hemos visto en el proceso, chamacos con el talento de Ali, con el talento de Fili, cayendo en las manos de este coach. Y el jugador ofreciéndole herramientas al coach. Entonces, porque el chamaco... Porque el chamaco en la liga del pote, mete 30, se va para mí. Vente, papi, vas a jugar conmigo. Y ese chamaco destrozó la liga. Y todo el mundo después pregunta, ¿y por qué carajo no llegó? Caballo, porque no le enseñaste para poder competir en el otro nivel. Porque no cayó en las manos de los caballos. ¿Entiendes? Entonces, si esto es bien fácil y ofrezco mis disculpas. ¿Qué? Vete a las certificaciones de nivel 1 y nivel 2. Caballo, eso es un regalo. ¿Por qué no empiezan a hacer exámenes para que cojan... Toma, caballo. Dale, a ver lo que tú tienes. Para que tú veas que se acabaron las certificaciones. I love it. Se acabaron. Sí, sí. Porque todo el mundo ahora tiene una opinión. Porque todo el mundo coge el teléfono y pone YouTube. Y eso es un España Action. Punch line. Punch line. Gracias. Pero esa es la realidad. Tenemos que empezar a educar a los papás. A meterlos en las canchas. A hablarles lo que hay que hablarles claro. Empezar a educar a los coaches. Que no es coge la tela, la llévala. No, no. Esto es otro proceso. Si de verdad, genuinamente, quieres crear una buena cultura. Para que esos chamacos, el día de mañana, se conviertan coaches apoderados, encargados de propiedad. Personas, inversionistas, personas de bien allá afuera. Oye, el mejor ejemplo, y siempre lo digo, que es uno de mis ídolos. Alans Colón. Alans Colón le hubiera encantado jugar baloncesto superior nacional. Para el que no sepa, Alans Colón es mi hermano. Y Alans estuvo siempre de la mano conmigo. Y yo no me percato que papá Dios me había dado un talento, no al nivel de ustedes, pero me había dado un talento que no le había dado a Alan. Pero sin embargo, ese proceso de haber llegado a las personas correctas, porque, por ejemplo, yo en mi casa tuve una madre que me dijo cómo se bate el cobre. Y llegaron unos angelitos en mi transcurso, que entre ellos estaba tu abuelo, que nos ayudaron a entender cómo era la vida deportiva y cómo era la vida en unión de grupos. Y Alan le sacó provecho. Y Alan hoy día es un hombre de bien, se convirtió en un buen coach y ha pasado por todas las facetas profesionales sin ningún problema, porque el baloncesto le dio esa herramienta. A mí me dio otro camino. Pues yo tuve la virtud y la bendición de poder jugar. Duro. Entonces, de eso es de lo que se trata. Tenemos que empezar a entender que hay que empezar a educar a los tipos. Tenemos que empezar a parar de estar regalando certificaciones. Ahora las damos online, oíste. El problema más grande son los padres. Porque, por ejemplo, tú estás en tu práctica con tus chamacos, tú sabes lo que tú le estás enseñando a ellos, pero entonces se meten en el carro y el papá, pues, ¿por qué no tiraste tal bola que si esto? No, es que tenía que correr sin... ¿Tú te crees que te la van a querer pasar? Tírala tú, tírala tú, que si... Entonces, viviendo sueños por medio de esos hijos... ¿Por qué se la dejas a Will si tú la metes? Exacto. Exacto. ¿Tú quieres lucir tan bien? No, pero es que tírala tú. Ustedes hacen su trabajo, pero después una vez se montan en ese carro los nenes, eso es savage. Es bien savage. Súper savage. Y después se dan por la pared cuando no están en superior. O van a los trayaos, y ya no hay trayaos casi en el superior, si no es por referencia de alguien. ¿Y por qué no llegué? Entonces van a la liga puertorriqueña y meten 30 y piensan que esos 30... Se transfieren a un 12 en superior. Cómodo, yo juego desde los 12 de Manatí cómodo, pero si yo soy mejor que aquel muerto. Ah, pero es que es primo de Iván. Añádele que todo lo que resaltan en las redes, es fulano hizo 20, fulano hizo cinco triples. Exacto. Tú sabes. Por eso es que yo soy bien enfático en las transmisiones, diciendo, mira este tipo, no metió ningún punto. Hablo del trabajo que hace un C-Branch, que es un buen balance dentro de los starting five tuyos. Que es un chamaco que no te tiene que preocupar de que vayas a jalar el juego, que vayas a tirar un tiro malo, sino que es un buen complemento a estos otros jugadores. Y la realidad es que la mayoría de los jugadores que van a llegar son esos. Los jugadores que meten pelota de verdad, pero no te dan más nada, pues te pueden jugar un par de minutitos, que es cierto, pero viene otro que mete la bola, lo van a sentar. Estos jugadores que te hacen todas esas intangibles son los que de verdad van a alargar su carrera y a coger unos minutos de vez en cuando. Si Flor Meléndez estuviera aquí ahora mismo, yo me imagino que tú has escuchado este speech de él, que él te dice, anotando, tú no me vas a impresionar. Con los puntos que tú tienes, tú no me vas a impresionar. ¿Qué más tú puedes hacer? Tú dices on sea branch, en el caso de Cagua, usted tenía un caballo que se llama Yamil Wilson. Sí, sí, sí. Tipo, yo no sabía cuán valioso era este tipo hasta este año. Ah, ¿por qué has jugado en tantos equipos y no ha sido tan grande? Ya sé por qué. Sí, sí, sí. Iván lo debe de amar por los próximos 10 años. Estoy tratando de sacarle de nacionalidad. Y esas son cosas que los chamacos tienen que entender, que no solamente es anotar, ¿sabes? Anotar. Hay que hacer otras cosas y hay que ser persona. Si no eres anotador, pues tú puedes ser el mejor teammate en el banco. Exacto. O, ¿sabes? Hay muchas cosas que puedes traer al juego y esas son las cosas que nosotros queremos seguir dándole. Queremos seguir dándole, Will, Iván, porque yo sé que todavía podemos recuperar lo que no se ha perdido porque yo sé que hay juventud para seguir creciendo. Hay coaches que hay que seguir madurando. Hay que seguir aprendiendo de lo que es el baloncesto y otras cosas para hacer mejor la juventud, por favor, porque ahora mismo estamos escasos. Yo siempre le he dicho, estoy disponible para cuando lo necesiten. O sea, yo siempre le he dicho, yo llegué a Caguas y le dije desde el día uno, seminario, clínica, charla, o sea, yo siempre, porque yo vengo de ahí, o sea, yo me beneficié de eso. Ayer tuvimos una dinámica que estuvimos hablando de eso. O sea, yo era cuando el chamaquito que de Tormón Diego o de las Américas a Ossing en Ponce, pues llevaban los jugadores de superior y te impactan. Y si el jugador va y dice una estupidez, pues esa es la estupidez que yo, la información que yo me llevo, ¿entiendes? Y si va el coach y va la organización y representa y dice, eso es lo que se lleva el chamaquito, yo tuve la bendición de que ese impacto fue positivo y yo quiero, igual levantar la mano que yo estoy también para el que lo necesite. Sí, sí, sí. Perdona para pelear. ¿Y a usted, ¿cómo le está yendo en esa faceta? ¿O usted está impactando, jóvenes? Yo, yo ya, ya no estoy. ¿Tú que tienes más tiempito que él? No, tuve dos tiempos, tuve dos años, ya yo no estoy ahí. Ya no estás ahí. Es que, es que, yo no quiero ser solamente parte de, si voy a estar en un programa, no quiero ser solamente parte del equipo senior. Para mí era demasiado, demasiado, demasiado importante la estructura que le estuviéramos dando a los chamaquitos desde infantil, juvenil, junior, senior, todo eso. de nada vale que yo tenga que estar reclutando todos los años, todos los años de la misma manera cuando yo lo que es realidad quiero construir desde abajo, crear esa lealtad de los chamaquitos para que cuando lleguen entonces al equipo senior tampoco tener que explicar demasiado, estamos usando la misma ofensiva. de edificio, esté sólida. Pues, y en realidad pues yo no lo sentía que estaba pasando de esa forma, este, so ya, no estamos ahí pero estamos, estamos, estamos re... Y mira que lindo se ve, en el momento cuando estaba coachando ya estaba empezando a saber. Ya me salió un más caro de bregar con los padres y es que en realidad también bregar con los chamaquitos que no tengo problema con eso, para nada, pero hablo mucho de los padres porque en realidad al final del día nosotros le estamos, nosotros los padres, muchos padres le están dejando decisiones a chamaquitos de 12, 13, 14 años que en realidad ellos no están preparados para tomar ese tipo de decisiones y entonces se están tomando decisiones a qué escuelas van a ir solamente porque la escuela ganó, porque ganó este torneo, ganó los otros, pero entonces ¿qué están haciendo esas escuelas? Que no son, que son, no son la mayoría obviamente, ¿qué están haciendo esas escuelas? Cuando se acaba el baloncesto se acabe la temporada ¿cómo tú estás ayudando esos chamaquitos? Pero muchos padres y muchos niños están enfocados en que me van a dar estos tenis allá, me van a dar esto, me van a dar lo otro, cuando en realidad pues lo que hacen es reclutando un montón de caballos que cuando se, que no le dan el mismo cariño que cuando se acabe la temporada ya te usé, ya de esto, pero eso es lo que quieren los padres, es ganar, 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 que lo entiendo obviamente, pero yo iba más enfocado en lo que es el proceso, en lo que es desarrollar, que eso es lo más que me preocupaba. Que no tan mal, que no tan mal, así de eso. Esa es la realidad que yo llevo y me voy en la línea de Alí, yo entro en un nuevo proyecto que es Fontaine de Carolina, es un proyecto obviamente desde cero, me atreví a tomar la rienda de ese programa, una, porque están los gemelos ahí y esa es la base principal desde mini y es cuesta arriba, es cuesta arriba cuando te empiezas en cero y cuando viene, tienes que reclutar, tienes que saber cómo hablar con los padres y una de las cosas que yo sí, en cada reclutamiento y en cada reunión que tengo con todos los padres, lo primero que le digo yo no quiero ganar, yo no quiero ganar, yo voy en un proceso donde yo quiero hacerlos a ellos jugadores, atletas, estudiantes, después poder ayudarte en lo que yo pueda y en lo que podamos hacer como colegio y tratar de educarlos de cierta manera y que los padres, que tengo una reunión por cierto, pronto, de educarlos de cierta manera y que entiendan, ser transparentes con ellos y nunca ofrecerle nada a ellos que yo no tenga, ¿sabes? Yo no les voy a ofrecer Villas y Castillas porque no lo tengo y es un colegio pequeño, pero cuando voy a eso y cuando veo reclutamiento muchos me la han comprado, otros no, porque en Carolina hay millones de colegios que están ofreciendo becas, las facilidades tampoco las tengo, siempre estoy, ¿sabes? Estoy perdiendo, ya estoy 10 a 0 debajo en el marcador, no me importa, ¿sabes? Me importa desarrollar, me importa construir una base desde mini, desde los gemelos hasta senior, si es que tengo equipo o no tengo equipo pero no me interesa, me importa que yo siga madurando, que eventualmente, quién sabe si en 3 años se van, tú sabes cómo ahora mismo está el sistema escolar, 4 años, 2 años y se me van, la cosa es que el año que yo esté, ¿nada? Te imaginas, cabrón, desarrollando a los hijos ca, 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 y yo, papi, me voy para otra cosa, yo me voy con Leo y con Iván para acá, a caballo, pero ahí están bien, ahí están bien, ahí están bien, pero no sé qué van acá frente, pero eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿qué puede pasar? Seguro que sí, es que yo sé que puede pasar, y yo no sé cómo voy a estar ahí, debe pasar, debe, claro, porque es que es la cosa, para ti, la capita, debe de pasar, debe de pasar, ¿tú los quieres? Hace rato, como él me meto al árbol esperando son de la casa, pero uno trata de seguir maximizando los errores que hay ahora mismo, y yo sé que lo que acaba de hacer Alí y personas como ustedes que están haciendo lo correcto, seguir educando a toda esa camada que está subiendo ahora, por el bien, por el bien, y ya lo malo ya está hecho y queremos mejorar lo que queremos hacer, pero son temas que, como dice, Will, es un tema complicado que si seguimos no terminamos, ustedes tienen que ir, yo sé que ustedes tienen otras prioridades. ¿No hicieron los dos veteranos? Estuvo bien, ellos no están buscando ganar. No, papi. El sector que va a la certificación está buscando tener un maldito trofeo que nadie se va a acordar de él. Literal. Exactamente. Literal. Los dos están en la línea de pensamiento. El minuto de fama, el minuto de fama, el minuto de fama. Ustedes están con otra vuelta, eso dice mucho. Digo, y vamos a hacer lo que va. Pero queremos ganar eventualmente. Claro, eso es lo que te iba a decir. Vamos a hacer lo primero. Pero vamos a hacer justo porque también, ¿verdad? Obviamente, en nuestro territorio, por millas cuadradas, somos demasiadas personas, demasiados expertos, y hay mucha gente allá afuera preparada. Yo me sorprendo la cantidad de personas, de jóvenes, con los cuales yo me siento a hablar, a interactuar, y yo digo, uh, espérate. y yo aprendo de ellos porque obviamente hacen, hacen el trabajo, ¿entiendes? Sí. O sea, porque hay muchos allá afuera también, pero no puede ser unos pocos, tenemos que ser todos. Y la realidad es que, hemos mencionado la palabra reclutar varias veces, eso no está mal. Claro. Pero eso, pero eso tiene que ser algo. Pero ¿con qué propósito lo estás haciendo? Claro, y tiene que ser orgánico. O sea, yo me beneficié de eso, a mí, gracias a papá Dios, el señor Egui Berrío, en grado 10, me vio en un torneo de escuela pública, me identificó y me movió para la escuela privada y para mí fue mudarme de Puerto Rico a Alemania y yo lo que me estaba mudando era de una escuela, de una esquina a otra en el mismo Ponce porque no nos percatamos del cambio cultural que hay, ¿entiendes? ¿sabes? Dentro de una cosa y la otra y todo lo que uno aprende. Así que, no es que esté mal reclutado, al contrario, es lo que uno quiere ser chamacos. Yo estuve un ratito a nivel escolar y yo, hubo chamacos que yo veía que posiblemente no estaban siendo felices, se me estaban estancando o necesitaban un paso adelante y yo mismo los movía, yo tuve a César Barrio que se fue para Estados Unidos, yo tuve a César Colón que se fue para Estados Unidos, yo tuve a, se me escapa ahora que terminó en la Católica, yo tuve un chamaco que estuvo becado en mi colegio y como yo no pude reclutar y la cosa no iba bien, yo dije, este nene, aquí se puede estancar y yo se lo ofrecí a Fontaine y terminó en la Academia Cristo Rey, yo mismo, o sea, tenemos que estar abiertos a eso, porque es el progreso de ellos, tú sabes, y el progreso de ellos es el progreso de nosotros. Eso está bien, eso está bien. Mira, perdónenme que lo corte, sé que se tienen que ir, están en el media tour de artistas del BCR. Quería, ya hemos tenido aquí el maquillaje. Mira, llegan a la final por caminos distintos, le diste 4-0 a un antiguo equipo tuyo, al equipo campeón, que el director de operaciones se tuvo que meter hasta allá si está en coach, tenía 17 sombreros. Es fusivo, es fusivo en la línea, es fusivo en la línea. Es el único que lo dice, ¿viste? Es fusivo en la línea. Es fusivo en la línea. En action pictures. ¿Y tú has visto la de Harry Potter que sale con... Sí. No. Yo me retiro de todo lo que tenga. Mira, pero entonces le diste 4-0 a tu antiguo equipo y Will, vas a la casa de tu antiguo equipo, no sé si saben la frase, en Ponce es bien famosa, échale la culpa a Will. En todos lados. Mira, que en Ponce está lloviendo, échale la culpa a Will. Mira la ilustración, échale la culpa a Will. Es súper famosa, pero es dando a entender que los problemas a veces o que si se perdía o que una temporada pues no llegan al campeonato, dando a entender que no fue culpa de Will, obviamente, que son 18 mil factores que pasan en una temporada y obviamente pues el scapegoat normalmente va a ser el primero que van a votar al coach. pero vas a tu casa y quiero que me sean sinceros los dos, le diste al campeón y tú le diste a tu antiguo equipo en la casa ante una fanaticada que debe ser la fanaticada más difícil también de Puerto Rico y le metí un coach que tuviste par de coach en la temporada, tuviste un juego en Aguada que se la cantaste a los árbitros como son, no sé, ¿te multaron por eso? Sí, claro. Puro. Sí me multaron, sí me multaron. Que también le llaman. Una pelé en casa con eso porque íbamos a comprar por una puerta frente a la casa y se jodió la puerta. Se jodió la puerta por la puerta Ricardo, coño. Es un auspiciador de Puerta y Vestala para Will. Oye, que está en el campeonato ahora. Y dijiste algo bien cabrón que allá afuera todo el mundo es Team Victor y es la realidad. Pero anyway, para cerrar con eso, dos caminos diferentes, le diste al campeón, le diste a tu antiguo equipo, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron con la situación? Pues yo honestamente, ustedes me conocen y vacilamos y cuando hay que trabajar cogemos las cosas en serio pero yo no sé, yo no tengo otra perspectiva de vida que mantener los pies en la tierra, no desearle mal a nadie y mantenerme humilde, ¿verdad? Y inclusive mencionándolo, me siento hasta incómodo, ¿verdad? Pero mantenerme humilde, ¿verdad? Dentro de, tú sabes, uno nunca sabe, la vida da mil vueltas y a mí no me gusta. Esto son para los clickbaits, para hablar mierda, para que la gente, ah, mira, pero al otro día le digo en casa tomándome el café, le digo a mi familia, le digo a mi esposa y a mi hijo, la verdad que yo sigo un pendejo porque yo le debía haber ganado y le debía haber hecho como el pavo real, empezar a pasearme por todo el pachín y empezar así. Y que me tirara con lo que me quisieran traer como si fuera el circo romano, pero no, pero no, eso no está en mi dirección. Y hay mucha satisfacción, pero también hay muchos lazos de amistad y de amor en Ponce, empezando por la familia Mila, Carlitos, Toñitos, los muchachos, o sea, a la hora de la verdad, ningún escenario para mí ha sido más difícil que enfrentarme a mi hermano y tener que eliminar mujer uno al otro porque esa es la sangre, esa pesa y a pesar de que esos son mis amigos, mi ciudad, yo veo la parte positiva y hay mucha gente que yo tengo muchos lazos bonitos en Ponce y no lo cojo personal. El ruido externo lo dejo así mismo, subo el volumen del televisor dentro de casa para escucharlo. Pero tienes toda la razón y así yo sé y eso te caracteriza esa humildad, lo sé desde el principio, tiene que haber un tipo de satisfacción en el sentido de que o si como te digo, te reafirma en que coño, porque por más, por mejor que una persona sea, por mejor jugador que uno sea, a veces necesita ese tipo de cositas como para reafirmar, coño, yo, no fue tan culpa mía, no fue, no, la realidad, la realidad, la realidad es que te pasa por el sitio. Justificar, que se te justifica de que no siento, no siento, no me atrevo de utilizar la palabra justificación porque estaría como que rebuscando, pero, pero es más bien un cojances ahí, tú sabes, tú sabes, porque es más bien una reafirmación, como que yo no tengo que estar entrando en explicaciones a gente que no entiende lo que hay en este mundo, así que, pero, por si acaso, cojala ahí, esto habla más claro, esto habla más claro que, pero igual, con cuidado, porque el mundo da muchas vueltas y esta temporada termina y viene la próxima, así que, por eso yo me mantengo, tú sabes, sí, pero sí, me crea mucho, en mi casa, sabes, obviamente, los familiares, quienes sufren la mayor parte de los estragos porque uno dentro de su cabeza, como bien decía Iván, en una conversación que teníamos, nosotros mañana volvemos otra vez al mambo y botamos el golpe rápido, pero la familia es la que se queda un poquito preocupada, es la que sale allá afuera, son las redes sociales, los que se paran en un lugar a comprar un helado y están hablando de mí y ellos no saben que ese es mi hijo, o ese es mi esposa, esos son los que tienen que hablar con la situación, así que para ellos, más que para mí, es como que un relief, es una celebración bien grande. Amén, amén, Zumba, Iván, 4-0 al campeón, ¿qué voy a decir? Ni muy arriba, ni muy abajo, ¿verdad? Así dice a Kobe Bryant, Kobe Bryant, yo no lo he procesado, yo soy honesto, esto es día a día todavía y como bien dice Will, hay muchas veces que la satisfacción del entrenador es propia, tú quizás no vas a decir mucho, yo no soy de hablar mucho, el que me conoce lo sabe, este tipo de cosas yo no lo hago, pero es por eso, es más la satisfacción propia, ahí están los hechos, pero sinceramente todavía no lo he visto, no lo he tenido el tiempo de procesarlo, incluso nosotros salimos de la serie de Arecibo, un séptimo juego y a las nueve de la mañana del domingo, por eso fue sábado, Chek Diablo se va de viaje, se va a casar, dame por lo menos ocho horas para procesarlo, para procesar esto, ni eso, es complicado, es el proceso, no es el proceso, sin diálogo, y dijen, ¿cuál es, vas a seguir? No estamos dando descripciones de cada serie, es importante para las personas que no saben el camino a la fidel, pero viéndolo como dijo Will ahora, sí, la satisfacción es buena, sí, 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 mire esa cara, esa cara de marqués, ¿me entiendes? Tengo una cara de marqués, yo quisiera que mi temporada empezara mañana, y se acabara la fidel, pero que gane el mejor de la fidel. La temporada del año que viene, esto es un nuevo comienzo, esto es una rueda, momento estás ahí, otro estás en el medio, tú estás abajo, a ver los procesos de cómo vas a asimilar las cosas. Es la mejor manera para ustedes, coaches, no están en las redes sociales ni en ningún lado, sino que el trabajo hable por sí solo, el que no sepa que están en la final, el que no sepa que ustedes son buenos coaches, pues por favor, hasta cuándo, ¿qué más tengo que hacer? Obviamente le queda trabajo por hacer, ustedes quieren seguir, usted se, tú que este es tu primera final, y vas a pasar un momento bien bonito que tú estás en la, en el, en el Miriam Tour que tiene, el Coaches Tour que tienen ustedes hoy en el distrito, es algo bien bonito, se lo van a disfrutar, y yo sé que vas a querer estar el año que viene nuevamente, no vas a estar para que sepas, ¿quién va a estar? ¿quién va a estar? ¿Dónde voy aquí? Pero es verdad que antes de que se vayan, ustedes son caballos los dos, Will. Sí, ustedes dos también, papá, deseo éxito, que gane el mejor. gracias, gracias, va a haber un nuevo campeón este año, un coach, nuevo campeón este año. Nuevo coach campeón este año, este, quién sabe si los tenemos aquí nuevamente, este, pero los queremos al otro día, borrachos, aquí están con nosotros, no hay, no hay palabras, este, papi, esto no es, no puedo decir nada, pues, existe la posibilidad, que sepa, celebrando, uh, olvidando la derrota, que va a pasar, pero la verdad que quiero agradecerles de mi parte, gracias por este momento, gracias, que se tienen que ir, tienen trabajo que hacer, mañana empieza esta final, yo espero estar en el juego 3, allá en la Royal, viendo Iván, viendo a Will, disfrutándome de esa final. No vas a ir a Manatí, ¿ah? No vas a llegar hasta Manatí, es que no me han invitado todavía, pero si me ponen una silla de Ali, si no tiene que trabajar, pues, vamos para allá, estás cordialmente invitado para Manatí. Estás cordialmente invitado. Así ya, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, cualquiera de los juegos, vamos un testito ahí, caballo, Ali y yo vamos hasta la ICI, no estás trabajando, vamos para allá. Pero es verdad que gracias nuevamente, los queremos, mucho éxito. Gracias a ustedes, sigan rompiendo, que la están rompiendo, durísimo. Hoy estoy rockeando, la camisa de dobleado juvenil, de Glenview en Ponce, saludos a Richie, a Richard, les dije, me encanta el color, vamos a darle. Bien agradecido, como dijo el caballo, Filiberto Rivera, sé que de verdad que gracias, porque sé que es bien difícil para ustedes, ya yo tenía vergüenza ajena, vergüenza ajena no, vergüenza, tenía vergüenza de tanto que esto llevo por el huracán, por la tormenta, pero de verdad que el compromiso de ustedes con nosotros siempre fue desde el primer día, así que muchas gracias. A todos ustedes, ya tú sabes, like, comenta, esta serie va a estar a otro nivel, el baloncesto en Puerto Rico sigue creciendo, ahora mismo están todos los ojos puestos en estos dos caballeros de los dos equipos, la serie promete, así que stay tuned, la pueden ver por televisión, nuevamente gracias a Echo Sports Park, vengan para acá, lo pueden ver desde acá, ellos van a sintonizar todos los partidos, así que muchas gracias, nos vemos en el próximo, Club 21.7. Gracias. Chau. 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 Chau.